La chica salta la forma de botar arriba Esto es el dómarketo Esto es el 16 Ribbo Jamen Ribbo Jamen Robando grains ¿Dónde está el grito de la gente soltera? Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Pues fue la carne que se saque todo ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito de la gente soltera? ¿Dónde está el grito de la gente soltera?